Como decimos Willy Woolich, muchas personas no sabrán quién es ahí en casa, pero es una persona que hizo mucho por la cultura, no solo en nuestro país, sino también en sus últimos años aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Colón. Lidia es Hugo Corrodofo Ballón, que es un escultor, que hizo una obra muy interesante y compartimos. Bueno, maravillados verlas de cerca, han salido en varios medios, pero de pronto estar frente a esta escultura es realmente emocionante por la fidelidad de la imagen. Sí, la verdad que estoy muy conforme, no suelo estar conforme con mis obras. Al terminarlas estoy casi conforme, pero bien, feliz porque fue una empresa muy importante, muy linda, más que todo porque yo a él no lo conocí, yo lo aclaré en el día de la inauguración, pero casi lo conocí por el afecto que me hizo llegar la gente que lo conoció y que lo amó y que lo admiró, y me sentí muy identificado con su pasión. Por lo que me contaron, vivía en el teatro. Viéndolo, uno piensa cómo pudo faltar él, porque de pronto ahora verlo acá es como que está completo, era imposible imaginarse al principio cuando él partió, los pasillos del canal, la oficina de él, las obras, porque él también bajaba y veía y participaba con el público, con los artistas, pero de pronto es como que ahora cierra todo, teniendo a la entrada esta estructura maravillosa. ¿De qué está hecha? La escultura está hecha en cemento y masilla epoxi, simula una especie de bronce o metal antiguo, pero bueno, básicamente son esos los materiales, cemento y masilla epoxi. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer? Y estuve aproximadamente dos meses y medio, me iban trayendo material fotográfico de él, y me nutrí de eso, de las fotos y de la gente que me hablaba un poquito de él, entonces tratando de captar un poquito el espíritu, su espíritu, por ahí me sirvió tanto lo que me transmitió esa gente como la foto. Yo siento en este momento que es como una especie de dulce guardián del Teatro Colón. Esa es la impresión que da, incluso como que él recibe a la gente que va entrando, ¿no? Exactamente, hay como una semisonrisa, hay como una aceptación de que él está acá, que siempre estuvo, y de que llegó y se quedó.